Música Sigue sembrándome dudas, sigue resistiendo de aves cañas Sigue rompiendo mis sueños y no perderás el avance en tu vida Sigue cambiando mis planes, sigue revelándote a mis ideas Póntate a mi en tu marrón y ahorita mismo daré En la vuelta me iré de tu vida, saldré de más Pues sé que contigo no estás sin coraje, no puedo cerrar de algo más De eso no hay mujeres en todo este mundo, si tu mujer tienes solo por capricho Se acabó y pum Y así se escucha Sigue haciendo corones, sigue moviando enfrente de vos Sigue cambiando mi historia, para que mañana sientas que abandono Sigue cambiando mis planes, sigue revelándote a mis ideas Póntate a mi en tu marrón y ahorita mismo daré En la vuelta me iré de tu vida, saldré de más Pues seguir contigo me está haciendo daño, no puedo cerrar de algo más De eso no hay mujeres en todo este mundo, si tu me retienes solo por capricho Se acabó y pum Se acabó y pum Sigue cambiando mi historia, saldré de más